No sé qué es la naturaleza porque yo me enfría de todo el mundo Porque yo sé que es la naturaleza porque digital me puede más allá de las dudas ¡ Culpecuente! Dile short ¡A que dule! ¡A que dule! Dile short Una sorpresa de �ème Por tu corazón Esquílala Esquílala Quédate Un gran zapate que está en la puerta.